Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza podrán decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladará para ustedes nada será imposible Si puedes creer las montañas se moverán Los enfermos se sanarán Tu vida Dios cambiará Si puedes creer Los cielos se abrirán Su gloria descenderá Su fuego te abrazará Si puedes creer Su gloria verás Su amor sentirás Su poder tocarás Si puedes creer Si puedes creer Demonios huirán Cadenas caerán Tendrás libertad Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Las montañas se moverán Los enfermos se sanarán Tu vida Dios cambiará ¿Cuántos creen? Si puedes creer Los cielos Su gloria Su gloria descende Su fuego Si puedes creer Su gloria verás Su amor sentirás Su poder tocarás Si puedes creer Demonios huirán Cadenas caerán Tendrás libertad 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 Si puedes creer Su gloria verás Su gloria verás Su gloria verás Su amor sentirás Su poder Su poder Su poder Su poder Su poder Torcarás Si puedes creer Demonios huirán Caderas caerán Tendrás libertad Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si tan solo puedes tener fe Como del tamaño de un grano de mostaza Le dirías a los montes que se muevan Y se muevan en el nombre de Jesús Si puedes creer Si puedes creer Si tan solo puedes creer Al que creer todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No te necesitas Si te vas a creer No te necesitas